Buen día Antonio, César Hernández de Uruguay, Maldonado, quería compartirle la incubadora que hice la otra vez que yo le había mandado una foto ahí, unos videos, este bueno, comentarle que me ha dado buenos resultados, ahora tengo echado otra vez ahí, tiene tres tarritos de agua, uso solamente dos, uno por las dudas pero no lo necesito, el termómetro, el termostato y ahí atrás tengo un motorcito, ahí, un motorcito, el cual lleva un cañito por ahí, atravesado, con agujeritos, este entonces manda aire para adentro y hace circular el aire en la botellita, este y bueno, quería compartir con ustedes, volteo manual, ahí meto la mano y doy vuelta a los huevos, este podía haberlo hecho con volteo automático, hacemos automático, pero me gusta, me gusta sacarlo para afuera y que agarren aire en este tipo de incubadora, vamos a poner, saco la bandeja para afuera y que tomen un poco de aire, para que no estén muy viciados el aire de adentro de la incubadora y esto al abrir ahí entra oxígeno también, este y me gusta que se ventilen un poco, este bueno, quería compartir con ustedes, un saludo grande desde acá de Uruguay, muchas gracias Antonio.